¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No jugó nunca más por ahora, así que, bien, espectacular. Así que va a jugar Alexander Mejía de titular. El equipo va a salir, y déjenme corroborar que todo esté bien, creo que sí. Creo que sí. Vamos a salir con Rodríguez, Greco, Mejía, Milosevic, Vosic, Payet, Ranković, Svignović, Kulsar, Nilsen y Korosec. Una formación bastante ofensiva, me falta un jugador sub-20. Bastante ofensiva con Ranković en vez de Virgilio. Vamos a salir a buscar el partido, sub-20. Creo que solo tengo estos tres. Y este no va a jugar. Jair Vásquez. Tiene que ser Jair Vásquez. Sí o sí, pero no quiero sacar a Guilviot, ni loco. ¿Quién va a ser el que salga? Bueno, Yusis puede cubrir a la izquierda, así que Goh va a hacer el sacrificado, lamentablemente, para él. El partido se juega. Y déjenme chequear porque no lo tengo muy claro. En el Spiros Lewis. El estadio del Paraty Naikos y donde juega la selección Grega. 87.000 personas. Vamos a ver cuánta gente llevamos hasta ahí. Y somos favoritos. Bien. O sea, los últimos cinco partidos contra ellos no ganamos, pero somos favoritos hoy. La verdad es que ellos han pechado sobre el final del torneo. Así que, finalmente Jair Vásquez va al banco. Un don Sabes, Yusis, Virgilio, Enlén, Arita y Guiliot. Sabahogua finalmente se queda fuera. Igual que Perkovic, Fernández, Danimann, Kambel, Idriebegu en esos últimos dos. Por lesión vamos al partido. Los equipos se están calentando. Y la verdad que, bueno, lograr. Poder lograr otro doblete. No, doblar otro logrete. Vamos a doblar otro logrete. Sería espectacular, la verdad. La verdad es que con el racho que tuvimos en febrero o marzo. Yo pensé que la Copa siempre es, bueno, la final es a un partido. La semi teníamos un rival fácil, el último de la liga. Pero en la liga la verdad que estábamos bastante atrás. Y bueno, la verdad es que el Olimpiakon nos dio una mano. Así que los vamos a agradecer hoy volviéndoles a ganar dentro de lo posible. Mejía y Milosevic en defensa no son jugadores que hayan jugado juntos mucho tiempo. Vamos a ser extendidas y ligeramente más rápidas. El centro que venía. La pelota que se va por arriba un minuto de partido. Y la primera fue para el Olimpiakos. Vamos a guardar zonas de ataque ya que es el único partido que tenemos. El centro que se viene, Nilsen, que cabecea. Y lo anulan por fuera de juego. Bueno, no hay repe tampoco. Creo que eso es configurable, pero lo vamos a dejar así. Están extendidas y por ahora no pasa nada. Ahora sí se viene el Olimpiakos Oribe con el centro Silvia. ¿Qué quería y no podía? Rankovic. ¿Qué rechaza a Nilsen? ¿Qué gana? No, casi, casi, casi lo corta Ernesto. Viene la pelota por derecha. Lo bardeás. ¿Lo bardeás? Sí, se llama lo bardeás. Bardear significa, ahora les digo, lo bardeás que tiene el centro. En Argentina, para los amigos españoles, bardear significa como insultar. Entonces, lo bardeás significa como lo insultás. En jerga, Argentina, el centro que viene, la pelota que se va por arriba. Llegada del Olimpiakos. 20 minutos de partido, nada pasa, no podemos gritar todavía. Aunque las más claras han sido nuestras y la pelota también. El partido ha sido 0 a 0. Se viene ahora sí, Payet con el centro, el cabezazo de Korsetsch. Estuvimos practicando, pelota parada, la acababa de ir arriba. Estuvimos practicando y paga sus frutos. Korsetsch con el gol, 17 goles este año. La asistencia de Payet. Sí señor, 1 a 0 el partido. No vamos a gritar nada. Creo que no hace falta decir nada mucho, ataque por derecha nuestro. Bueno, por las dos bandas en realidad, eso es lo que jugamos básicamente. Y está dando resultado por ahora. Y Rodríguez que va a sacar, toca para Milosevic, va para Vosic. Vosic para Sivinovic, Sivinovic que va para Kulsar. Kulsar con pelota dominada, se mete para el medio. Buena Diagonal va a abrir para Payet. ¿Qué hace Kulsar? Se cruza toda la cancha. Ahora toca para Payet, que va a tirar el centro. El centro que viene, el rechazo Payet con otro Korsetsch que gana otra vez. Esta vez la pelota se va alta. Dos llegadas ya para el Quirá. El pelotazo largo Payet que cabecea para afuera, pero no había nadie ahí. Así que Olympiacos recupera la pelota. Wynn que la tiene, el número 10, que tiene 800.000 partidos jugados en el Olympiacos. Rodríguez con pelota en los pies. Va a ser la vara Sivinovic. No, viene para Vosic. Vosic para Milosevic. Milosevic para Kulsar. Kulsar que viene para adentro otra vez. Se saca encima la marca, lo encara. Wynn pasa el segundo. Pasa el tercero, señor. Cálmese. Llega. Pasa el cuarto. Pasa el quinto. Uy, qué jugada de Kulsar. Finalmente el gol termina siendo de Kurosetsch. Pero qué jugada de Kulsar. Gambit. Va a 5. Acá ya se había sacado encima. 1, 2, 3. Este sigue corriendo. No lo alcanza. Pasa el cuarto. Pasa el quinto. Define. El arquero tapa. Y Kurosetsch define. 2 a 0. Vamos a elogiar a los muchachos que estamos jugando realmente bien. Kulsar. Qué jugada. Ya lo vimos varias veces hacer esa jugada. De hecho, en su debut. Me acuerdo en su debut. Hice una jugada muy parecida. Así que muy, muy contento. Kurosetsch que se mete. Va a tirar el centro. O el disparo que pega en la lateral. Saque de arco para limpia. Kurosetsch que no encuentra su pie. Vamos a decirle que el esfuerzo fue excelente. ¿Por qué? Solamente lo fue. Y vamos a pedir creatividad. ¿Por qué no? Minosevic. Bozic. 2 a 0. Partido. Dominante la actuación. Minosevic que la tenía. La jugada que termina. Pero vuelve otra vez con Rodríguez. Bozic. Minosevic. Bozic. Que la pierde con los bardeas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Rodríguez. Sí señor. Rodríguez que tapa. 2 a 0. El partido. Buena. Tapada de Rodríguez. El lateral que se va a venir. Saque largo para Silva. Qué cabecea. Mejía que rechaza. El reluto que le queda Ernesto. Que la tira a la tribuna. El partido sigue. 2 a 0. Kulsar está un poco más cansado que el resto. Rankovich no está teniendo una partida Kulsar. Bueno. Va a entrar. Va a entrar. ¿Quién va a entrar? ¿Quién va a entrar? Obviamente. Va a entrar Christos. Christos. Guiusis. La leyenda. El ídolo. El experimentado. Media punta. Entra por el extremo. Lástima. Esperemos que no sea nada grave. Vamos a ver después del partido. Pero 65 minutos. Vamos a echarle más ganas. No. Nos volvamos porque. Estás en un gol. Te pueden complicar la vida. En un ratito vamos a hacer el segundo. De hecho lo vamos a hacer ahora. Va a entrar Guiliot. Por Nielsen. Así. Se lo merece. Se merece entrar Guiliot en el último partido de la temporada. Yusis. ¿Qué la tiene? Tira el centro. El rechazo. Wind. ¿Qué la tiene? Toca para atrás. Peligroso. Peligrosísimo. No hay que recuperar. Tira otra vez al área. Payet que llega. Va a tirar el centro. El rechazo. El rechazo que termina en corner. Y Payet que lo va a tirar. El centro que viene. El de Milosevic. El rechazo. Ay, 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 ay. El gol que rojo. ¿Quién fue? Milosevic me parece que fue. ¿Quién fue? No. Milosevic estaba en el segundo palo. Me parece que fue Corosec. Ay, ay, ay. No pudo. Estoy de ahora y falta el ataque. En un ratito vamos a hacer el último cambio. Pero primero vamos a ver esta jugada. Yusis que corta bien. Corosec que te viene. Toca otra vez para Yusis. Que se mete al área. Va a definir al segundo palo. Buscaba. Buscaba la comba. El tiro banana. No salió. Y vamos a hacer ahora sí el último cambio. Vamos a hacer Virgilio por Ranco. He hecho un poquito más de marca en el medio para la última parte. del partido. Pero estamos dominando la verdad. El centro que viene. Guiliot. El número 9 que la tiene. Toca para Sivinovic. Abre para Payet. Payet por derecha que se viene. Va a tirar el centro. Para Guiliot. Buscaba. No pudo ser. Pedimos más. Quedan 15. El partido que sigue a 2 a 0. Y lo gana. El Kirchirá. Lo gana con confianza. Y se me fue la palabra ahora. Con firmeza. No es firmeza tampoco la palabra que quería. El centro del río. Silva. Que disparaba. El rechazo. La pelota que le cae. Coroseche. Se viene. Guiliot por el medio. 2 contra 3. Markovic. Que esta vez corta bien. Lateral en ataque. Vamos a volver a pedir más. Cuando nos deje. Para que no nos durmamos sobre el final. Centro. El área no. Toque para Markovic. Vuelve para Guerreiro. Que llega al fondo. Por derecha. Tira el centro del río. Y Rodríguez. Que tapa. Se va yendo el partido. Olimpiakos. No encuentra la manera. El pelotazo que viene. Largo para Guiliot. Que la baja. Bárbaro. Toca para Yusis. Corto el pase. Roba del río. Que se manda. Gambetea 1. Gambetea 2. Define. Cruzado. Queda en la nada. Y vamos a perder el tiempo. Si señor. El centro que viene. Culabalai. Toca atrás para Orrego. O algo así. Lula Guerreiro. Se viene para el medio. Se viene. Toca para Culabalai. Define. Pega en el palo. Cuidado. Cuidado. Porque van a 88. Queda tiempo. Más el alargue. Va. Vale. Más el alargue. Más el tiempo extra. Cuidado. 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 Vamos a pedir más. 90 minutos cumplidos. Quedan 4. Hay que aguantar 4 minutos. Madarkovic. Que se viene. Abre para Ribeiro. Le sale. Greco. Toca para Valdés. Que se mete al área. Greco. Que corta bien. Saca largo para Corosechi. Se viene en la contra de Corosechi. Se escapa por la derecha. No lo puede parar. Finalmente. Sí lo puede parar. Mejía. Que la baja. Bárbaro para Greco. Mejía. Virgilio. Mejía. Mejía jugando como si tuviera 20 años de experiencia en primera. Sí señor Rodríguez. Que toca otra vez para Mejía. El número 22. Que toca. Oh dios. Lo quemé. Lo quemé a Mejía. Dije. Callate la boca. Casi nos hacen el gol. Por error de Mejía. Mamita. Mamita. Vosich. Ya no quiero más. Jugadas. Ya está. Terminalo. ¿Qué más querés jugar? Vosich. Presiona muy intensamente en la Olimpia 2. Pero no puede recuperar. Sivinovic. Yusis. Que toca para Sivinovic. Buena jugada. Virgilio. Sivinovic. Corosechi. Linda jugada. Linda jugada. Yusis. Que se viene por izquierda. Mete para Guiliot. Totalmente solo. Guiliot no puede definir. El arquero tapa. Pero se va yendo al partido. Quedan 10 segundos. La última va a ser para Corosech. Que se la lleva al córner. Toca atrás para Payet. Payet que se mete en área por derecha. Tira el centro. Y el partido que termina. Sí señor doblete. Sí señor doblete. Dos títulos. Otra vez increíbles. Parecía que no se iba a dar. Finalmente. Liga y Copa. Otra vez. Las dos veces. Venciendo el Olympiacos. El Aika. Esta vez. Quedó fuera. Sí. Tuve que guardar y salir. Así que. Medio que quedó ahí en el aire. Pero salimos campeones chicos. Salimos campeones. Doblete. Otra vez doblete. Increíble. 337 mil euros. Para el Kirchira. Ganamos el equipo helados. Otra vez. Cuatro veces en seis años. Lo dice ahí. Pero lo digo yo también. Medallas. Varias. Medallas. Varias. Dos goles. Cuatro goles y dos asistencias para Giviot. Bastante bien. Sabos tres asistencias. Y en la otra punta. Driebegen. Que este chico. Por más que pierda plata. Se va a ir. Porque no puede ser que. Lo traigo. Juego un solo partido. Seidú. También un gol ahí. Antes de irse. A ir Vázquez. Cinco suplencias. Y como ven. Algunos suplentes han jugado bastante en esta copa. Mejía por ejemplo. Es uno de ellos. Así que lo hemos utilizado también. Para darle algunos minutos. A algunos chicos que no jugaban. Tanto. Así que. Muy bien. Acá está. Justamente cuatro veces. En seis años. 2024-2025. Después ganó Pau Panetólicos. Y después tres veces seguidas. Nosotros. Korsets. Con dos goles. Tres cabezazos. Clave. Gran partido. Del esloveno. Pau Coletivo. 100. O sea. Ganamos 3-37. Pagamos 100. No está mal. No está mal. Así que. Muy muy contento por este resultado. Pensé. Sinceramente. Pensé que no íbamos a lograr nada. Este año. Ningún título. Al menos. Y. La cosa es que. Que nos ha ido. Sinceramente. Mucho mejor. De lo esperado. Vencimos al Iónicos. Después al Pau. Después al Ares. Y en la final. Al Olympiacos. Muy buen año. En la copa. Solo un empate con el Pau. Que el resto de los partidos. Todas victorias. Así que en la copa. Si nos ha ido bien. Así que chicos. Lo vamos a dejar acá. Esto era un solo partido. Un solo partido. Vamos a tener los premios. El capítulo que viene. Y todo eso. Quiero que opinen ustedes. Les voy a mostrar. Así rápido. Quien va a ser el jugador del año. Está Culsar. 7-47. Payet. 7-39. Sibino. Y 7-29. Bueno. Acá los pueden. Pueden pausar el video. Si quieren. Gowa. Gowa tuvo un gran año también. Corsets. Etcétera. ¿Cuántos goles? Corsets. 18 goles. 6 asistencias. Nielsen. 17-3. Illiot. 12-2. Gowa. 7-7. Payet. 6-13. Ojo con Payet. Con 6-13. Muy buen año para él. Sibinovic. Con 3 goles. 8 asistencias. 2-9 para Greco. Y bueno. Después. Nielsen. 17 goles. Está también. Un muy buen año. El que estuvo. Ojo. Digamos. Este año flojo. Tiene 31. Ya está más grande. Pero. Se nota que de a poco. Va a ir bajando. Obviamente. Igual no se va a ir del club. Olvídense de que se vaya. Él se va a quedar. Hasta que él quiera irse. O se retire. Básicamente. 4 goles. 1 asistencia. Sensiblemente más bajo. Con 11 titularidades. Es verdad que fue menos titular también. Pero bueno. Sensiblemente más bajo. Pero sigue siendo. Un crack. De hecho. Que si no me equivoco. Es un icono. Sí señor. Y nosotros somos leyenda. Nadie más. Al parecer. Ninguno de los que están. Da para más. Así que bueno. Está ahí. Así que díganme ustedes. ¿Quién cree que va a ser el fichaje de la temporada? Bueno. Goleador ya saben quién es. El fichaje de la temporada. El mejor jugador del año. Bueno. El 11 inicial. Calculo que va a ser el 11 titular. No creo que haya muchas. Muchas diferencias. Así que. Chicos. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo. Les mando un abrazo grande. Chau chau. Chau chau.